Bienvenido a otro nuevo video de Minecraft Pocket Edition Hace uso del agua tintada para tintar la armadura de cuero de caballo Al final se la coloca al caballo y tiene un estilo muy atractivo Una característica muy buena e interesante que no fue implementada ni en la edición de PC ni en la edición de consolas La tendremos primero en Pocket Una idea muy buena por parte de nuestros desarrolladores Y esta es la noticia Armaduras para caballo tintadas confirmado Ahora déjame saber en la caja de comentarios ¿Qué otra cosa crees que sea posible agregar a las armaduras para los caballos? Yo quisiera que se puedan encantar al igual que las armaduras de los usuarios Sería muy genial Espero tu respuesta No te olvides de darle like, suscribirte si es que no estás suscrito Compartirlo con tus amigos para que seamos más Sirwoodis Y seguirme en Twitter que es ahí donde estoy más activo Gracias nuevamente y conmigo será hasta la próxima Bye bye Sirwoodis Cuídense mucho Chau 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 Chau